Queremos agradecer siempre su confianza a través de las redes sociales, día a día. Creo que nos sorprende la cantidad de personas que podemos llegar y generar esa confianza. Lo valoramos mucho. Conocimos un video desde el día de ayer por la noche, que lo recibimos, donde creo que deja una vez más esa lealtad, Dila. De los animales. De los animales. Exactamente. Ellos nos han demostrado en muchas ocasiones el cariño que pueden tener hacia su amo, hacia un ser humano, y nos dan vaya ejemplos y vaya lecciones de vida. Y bueno, esta historia, Ángel Giner nos la comparte, la veíamos, la hemos visto a detalle en video, así que... Se ve a usted de enternecer. Totalmente. Hace un momento que lo presentábamos en los titulares, estábamos Alexia y yo viendo el monitor, con la lágrima queriendo salir para que usted vea. A veces pensamos que los animales no tienen sentimientos, pero bueno, esto va a decir lo contrario. Y platicábamos de la mamá pingüino, ¿recuerdas? Sí, ayer. Bueno, ahora una muestra, Ángel. Así es, José Luis Dila. Hay un video que desde el pasado sábado por la mañana ha llamado la atención de propios y extraños a través de las redes sociales. Es hasta el día de ayer, ya por la noche, cuando este video se convierte en viral a través de la red. Y bueno, pues este video se capta en el municipio de Guadalupe, en la colonia de San Rafael, justo en el cruce de la avenida San Sebastián, y la calle Río Bravo, donde después de que un perro es atropellado, queda sin vida, a un costado de la carpeta asfáltica, llega otro animalito, llega otro can y comienza a moverlo desesperado, comienza a ladrar, a huyar, como pidiendo apoyo, pidiendo ayuda y vemos cómo trata de reanimar al can que yace sin vida, a un costado de la carpeta asfáltica. Este video fue tomado minutos después de las 10 de la mañana del pasado sábado en esta colonia San Rafael, por un automovilista que al ver lo sucedido bajó para ver de qué manera podía ayudar. Se trata de Juan Raúl Quiñones, quien al ver la escena y al no poder hacer nada ya por el animal que está sin vida, a un costado, saca su teléfono celular, al ver lo que se estaba viviendo en este lugar, comienza a agravarlo, él ante la impotencia de no saber qué hacer, comienza también a pedir ayuda, sin embargo, dice o asegura que, bueno, pues tanto automovilistas como peatones que pasaban por el lugar no se detenían, él observó durante alrededor de 40 minutos como este perro desesperado ladraba, aullaba, trataba de reanimar al perro que, repito, se encontraba ya sin vida. Y bueno, pues estas imágenes son realmente impresionantes, han impresionado a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de las diferentes redes sociales que se manejan en Internet. Si me lo, si me permite, vamos a escuchar parte del testimonio del automovilista que capta este video con su teléfono celular, se trata de Juan Raúl Quiñones. Adelante. Vi la indiferencia de mucha gente que se pasó, pasó junto, pasó a un lado de ellos, y la verdad es que nadie hicimos nada. Te digo, ahí yo, mi falta de experiencia fue la que no me dejó, la que no me permitió poder ayudar de la manera en que me hubiera gustado. Y bueno, básicamente me doy idea de que los animales también tienen sentimientos y sobre todo los perritos callejeros hay que concientizarnos que con las bajas temperaturas y con los peligros que se lleven en la calle, esto se puede vivir cada vez más. Bueno, ya escuchamos parte del testimonio que nos daba esta mañana el automovilista que capta estas imágenes en video, imágenes que han llamado la atención a nivel nacional, a nivel internacional, estas imágenes ya han dado la vuelta al mundo y bueno, pues se han convertido realmente en una imagen viral, en un video viral y este video se capta, repito, el pasado sábado aquí en el municipio de Guadalupe. Vaya lección que nos está dando este amigo, que seguramente era su compañero de juego, su compañero de todos los días. Sucede esto y mira nada más la forma en la que trata de revivirlo, no puede creer que fue atropellado y que este compañero pierde la vida. Y vaya lección, te lo digo así Ángel Giner, porque en cuántas ocasiones hemos visto cómo roban a un semejante, cómo atropellan a una persona, cómo sucede un accidente y todos envueltos en nuestra dinámica, en nuestros asuntos, en nuestra indiferencia, en nuestro egoísmo, ni siquiera nos detenemos a ver qué sucede. Cuando he hecho que es así, fuertes, no sé si te ha pasado José Luis Elber, que a veces la gente se detiene solamente a ver, pero son pocos los que se van a ver. Sí, son contados y creo que esta imagen nos deja una profunda reflexión el día de hoy, mi querido Ángel, y en espera de que los niños, y me voy a los chavitos, a los adolescentes, al valor de la empatía, de la solidaridad, de la lealtad, que eso es lo que tenemos que resaltar, y más en estas fechas, como bien lo dices tú Lila, para que al momento en que pasemos por un accidente simplemente, pues no lo menos nos quedemos viendo. Exactamente, ver de qué forma así es que podemos ayudar, de qué forma lo podemos hacer. Ahí vemos nada más este ejemplo, ahí lo vemos, está ladrando, parece que está pidiendo ayuda, es como ayúdenme, algo pasa con mi compañero que no despierta, y voltea a ver si alguien reacciona, algún ser humano reacciona y se acerca a ayudar, nada, hace mil intentos por despertar a su compañero, no lo logra, desafortunadamente el perrito fue atropellado y falleció, pero mira nada más, la forma en quererlo reanimar, en quererlo regresar a la vida, pues vaya lección que nos está dando a muchos. Digo, sabemos que hay paramédicos y que hay personas que se paran cuando ven algún accidente, pero son los pocos, son los menos. Sin duda, Ángel, gracias por el reporte, por la entrevista con este joven. Nada más.